Esta empresa cartagenera, que después de 27 años sigue creciendo, en los últimos tres años ha duplicado las cifras de creación y empleo de calidad estable, basado en la excelencia y que además está contribuyendo a ese objetivo estratégico que es la transformación, la necesaria transformación de nuestra industria para seguir teniendo mucho futuro por delante. El Valle de Escombreras, la Darsena de Escombreras, está llamada a ser el Valle del Hidrógeno Verde. ¿Verdad? A principios de siglo se hablaba del Valle de Escombreras como uno de los valles, el polvo energético y tenía ya mucha proyección, pero es que ahora tenemos un futuro por delante prometedor con proyectos como el del Hidrógeno Verde y, por supuesto, con la ampliación de empresas cartageneras como es el caso de TMC. Además, se ha dicho en las intervenciones, es fundamental que sigamos apostando desde el ámbito empresarial junto con las administraciones públicas para conseguir esos proyectos estratégicos que garanticen nuestro futuro, como es Barlomar. Solo el 1% de los buques que pasan por nuestro puerto, solo el 1% son los que pueden llegar hasta nuestra Darsena. Solo el 1%. El 99% restante no puede. Con Barlomar podrían el 100%. Las cifras de empleos son ya 18.000 empleos en el sector industrial. El paro actualmente relacionado con la industria de la región es de unas 10.000 personas. Se sigue generando demanda de empleo. Imagínense, 18.000 empleos creados desde Cartagena. Además, con la zona de actividades logísticas tan necesaria nuestra conexión a través del corredor mediterráneo. El puerto, la ZAL y el corredor mediterráneo. Es la asignatura pendiente y nosotros estamos en una alianza, en un frente común, buscando también la complicidad del Gobierno de España para hacer lo posible. DMC y sus accionistas han afrontado un tremendo esfuerzo inversor en este proyecto de más de 14 millones de euros para poder aumentar nuestra capacidad operativa en los muelles sur y polivalente de la ampliación de escombreras. Y hemos, además de este almacén, incorporado maquinaria portuaria con dos grúas móviles de última generación y tolva semi-ecológica, palas cargadoras, básculas y todos los más actualizados sistemas de control y seguridad. Esto que veis detrás mía, detrás nuestra, tiene una dimensión de 24.000 metros cuadrados divididos en ocho módulos y que tiene una capacidad estática de 135.000 toneladas de granel agroalimentario. Hago, de nuevo, un comentario de decir que esto es lo que la mayor capacidad de oferta que el puerto de Cartagena tiene a partir de la inauguración de estas instalaciones. Pues un orgullo con el consejero de Fomento, como decía, y con la alcaldesa de Cartagena inaugurar la puesta en funcionamiento de unas naves que supone dar cobertura a la capacidad de almacenamiento de granel sólido en el puerto de Cartagena y en la región de Murcia para abastecer la industria agroalimentaria de Cartagena, la región de Murcia y de gran parte de España. El dar la cobertura a una empresa que viene desarrollando sus funciones o su labor portuaria de transporte marítimo a través del puerto de Cartagena desde el año 96 que por primera vez se instala en la Darsena de Escombreras con un espacio de 27.000 metros cuadrados y con naves de 24.000. Es decir, una ocupación de 24.000 que viene a engrosar, a incrementar el número de almacenamiento, de naves de almacenamiento que van a atender esos graneles sólidos. Hasta ahora teníamos 13 con Erxig, con Bergey, con Buge y ahora añadimos esta más con esos 24.000 metros que puede dar capacidad mucho más para atender toda esa industria agroalimentaria que nos demanda, que nos necesita y que nosotros pues fielmente y con trabajo y responsabilidad nosotros cumplimos. También ya tenemos en marcha puesto la terminal Barlomar, la puesta en funcionamiento con una previsión a corto medio plazo con la tramitación administrativa ambiental que ya se ha iniciado para dar cobertura también al granel sólido. Más de 180.000 metros cúbicos que podrá atender esa capacidad de almacenamiento que también nos demandáis y necesitáis. Y además de eso, estamos actualmente con un plan de acción inmediata desarrollando y mejorando las instalaciones portuarias porque no podemos ser líderes en importación y en otro tipo de mercancías si no ofrecemos unas instalaciones dignas, mejoradas, óptimas, eficientes. Hoy estamos enhorabuena porque Cartagena nuevamente da un paso para fortalecer su posición privilegiada, geoestratégica en el mundo como polo logístico dentro del mundo, del mundo en su globalidad. El puerto de Cartagena, lo digo por si a alguien le queda alguna duda, es la mayor infraestructura en capacidad de generación de actividad económica y empleo que tenemos en toda la región. Es nuestro gran motor industrial y económico y hoy tenemos un gran ejemplo de ello. Esta nave, estas naves que son líderes en tráfico de graneles, que son una herramienta para poder generar toda esa prosperidad que a fin de cuentas es la que hace que podamos traducir esa prosperidad en calidad de vida para todos nuestros ciudadanos. Barlomar. Barlomar es nuestra gran apuesta de futuro. No hay ningún proyecto en la región de Murcia con tanta capacidad de generación de prosperidad, de actividad económica y de empleo como es Barlomar. Gracias. 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 ¡Gracias!